Música ¡Suscríbete al canal! 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 no no y y y no no y y y y y lo que yo lo hago Yo選o a ti Yo選o la libertad 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 Yisus 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 помоги нам избиться с нашего курса помоги нам устоять в любой буре, остаться верными до конца, полное посвящение до смерти, я говорю полное посвящение до конца наших дней на этой земле. До конца, до конца, мы те, которые твердо решили идти до последнего вздоха, до последнего выдоха. Господь помоги нам сегодня расстаться с нашей эгоистичностью, помоги нам полностью умереть для этого мира и родиться заново в Тебе. Господь, живи в нашем умирании, живи в нашем умирании, ибо не я живу, а Ты живешь во мне, ибо не я живу, а Ты живешь через меня. Ты живешь через меня. Ты живешь через меня. Аллилуйя. 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 Aleluya Tvo' Yishuha, Mashiach Tvo' Yishuha, Mashiach Tvo' Yishuha, Mashiach Tvo' Yishuha Yishuha Tvo' Yishuha Tvo' Yishuha Tvo' Yishuha Adonai Gato Adonai Gato Adonai Gato Adonai Gato Tysyata 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 Ah, see-tворenya, pokonya esta a Tibe. Oh, see-tворenya, pokonya esta a Tibe. ¡Suscríbete al canal! 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 Y solo la justicia Se va a dar el cielo Solo la justicia Se va a dar Full de la justicia De la muerte Full de la justicia Full de la justicia Y el Señor nos da, donde se siente molesto y el miel. Y la únicaidad de nuestro Dios es en el que Él no te va a enseñar. Él no te va a permitir que te haga algo, que te va a ir. Aunque si no quieres que tu voluntad, que tu voluntad de tu vida, Él no te va a permitir que te vaya a vivir así, como tú quieras. Pero es lo que sea peligroso vivir tan, como quieres vivir tan, como quiere vivir tan, como quiere vivir tan, como quiere la iglesia, vivir tan, como quiere y por el camino el camino que se ha hecho para ti y este camino se escapó con un saludo escapó con un saludo escapó con un saludo Él es un beso de bendecimiento. Y ya por este camino, te vas a perder el состояние de la felicidad y de la felicidad. Puedes hoy en esta puerta, que siempre está abierta para ti. ¿Dónde Él quiere? Iscенить, освободить и восстановить В своем царстве, как сына Как дочь живого, настоящего, реванного Бога Субтитры создавал DimaTorzok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!